Disfrutas las producciones a cargo del monstruo Zombie DJ Que la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita, gózala Que la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita Cualice me dejaste solo y ahora estoy que me enamoro De la nalguita, de esa chimpita Cara de ángel, pero maldita Todo fue tu culpa, me saliste, hija puta Me saliste media actriz, no sabías que eras actuta, bebé Todo fue tu culpa, me saliste, hija puta Me saliste media actriz, no sabías que eras actuta, bebé Gózala, que la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita, gózala Que la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita, gózala Mejor es que yo me voy a gozar Mejor es que hasta que tú, yo me voy a chingar Una que me quiere y que me sea leal No como tú, que no sirve, te supiste mirar Me solté en banda Y ahora mi vida es una parranda Tú eres dos colores como un panda Y ahora que venga, venga un bombazo Ya no es por amor que el pecho coge los cantazos Gózala, que la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita, gózala Que la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita, gózala Nadie que te impine frente al mar Yo te ponía a gritar como un náufrago perdido en el mar Y sus momentos ya no vuelven a pasar Todo fue tu culpa, me saliste, hijueputa Me saliste en media actriz, no sabía que eras actústica Todo fue tu culpa, me saliste, hijueputa Me saliste en media actriz, no sabía que eras actústica Me saliste en media actriz, no sabía que eras actústica No te voy a estar, pero la tierra y tú tienen algo similar Me pusiste por el suelo, aunque no creía Me pudiste afectar, gózala Que la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita, gózala Que la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita, gózala ¿Cómo está? Papi Juancho J.Killers Dímelo Lenny Lenito Párez, baby Maluma, bebe, 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 bebe La cosita de mi mujer, gózala La vida es que me importa un culo Maluma, bebe, bebe Disfrutas las emociones a cargo del monstruo Zombie DJ Ella está buscando satisfacción Andar en Mercedes, asiento en cuero Con calefacción, chingar con pasión Chica que pasó y el juego empezó Y ella está buscando satisfacción Andar en Mercedes, asiento en cuero Con calefacción, chingar con pasión Chica que pasó y el juego empezó Calió conmigo y rápido puso que se dejó en el Instastory Le dije chica, sorry Tú vas a hacer que yo me pegue un tiro en el melón con este en mí tan 40 Ahora me he vuelto alcohólic, ya yo no invito al Cori Todos los vecinos tan perciados siempre llaman los polis Yo en polos con el pony, tú siempre el mani en 40 Ey, mínimo un polvo diario, eso era mandatori No quiero que pase lo de Vanessa y Kobe Le pienso siempre en todos los aeropuertos Con los jefons puestos a ellas siempre le vienen con cuentos Siempre que voy pa' la calle me lo encuentro Cuando se lo meto quiere que me venga adentro Ella está buscando satisfacción Andar en Mercedes, asiento en cuero Con calefacción, chingar con pasión Chica que pasó y el juego empezó Ella está buscando satisfacción Andar en Mercedes, asiento en cuero Con calefacción, chingar con pasión Chica que pasó y el juego empezó Hace tiempo llevo observando tu mirada Tan pronto llegaste al club a las 3 de la madrugada Con un vestido que baja de los hombros al tobillo Y la parte de tus nalgas está bastante apretada Anda Suelta con sus amigas, todas relajadas Y yo noto en su cara una sonrisa y varias carcajadas Al otro día pa' la playa Sube un video en TikTok mientras le pongo el soundplug Anda buscando un tipo que le importe un pito Que tenga su funda rico Mami, aquí llegó tu chico Batman Buscando a su batichica Mamacita rica, ven que te voy a dar de la tuya Y usted ve muy linda, no hace falta flash Y sin maquillaje como la Kardashian Me tiene como caña gastando este cash Ok, tú luces bien, pero mejor con la marracha Ella está buscando satisfacción Andar en Mercedes de asiento en cuero Con calefacción, chingar compasión Chica que pasó y el juego empezó Y ella está buscando satisfacción Andar en Mercedes de asiento en cuero Con calefacción, chingar compasión Chica que pasó y el juego empezó Disfrutas las producciones a cargo del monstruo zombie DJ Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió, le toca a ella Party y una batalla Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora quiere que la grabe Vacilando y que se le enseñen a él Ya no le gusta seguir patrona Ella es la patrona Se te fue la princesita Basta esta fiona Porque todos fines de semana Está de party en party Sigue matando las ganas Con botella y maris Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí Dicen, me sigue tirando Y no cae, ahí, ahí Y cumpliste el contrato Yo tú sé lo que faltaba Ella le gusta el maltrato Pero en el que tú le dabas Le dicen la A Por tiene su iPhone, su iPhone Pa' perrearla y pa' beberla Y pa' fumarla y pa' joderla A todos fines de semana Está de party en party Sigue matando las ganas Con botella y maris Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí Dicen pa' ti y decían sí Tú te has creído que te iba a llorar Tú la llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste, soy la Rosalía Si llevo tantas cadenas Pa' que nadie me amarre No dejes que nadie a mi cora me desgarre Tú estás jugando con una jugadora La que pisa fuerte, la mata ahora Ahora todo cambió Le toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Le toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella No, no, no No me escribió Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Luego me dijo Que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Ay, Dios mío, qué rico, Él me jaló y me dijo Ven pa' acá Yo le dije lento y me hizo Yo sé que lo noto y no pude visitar Dejar de mirarlo y me hizo Él me invitó a salir a bailar Un peredito de ese bien anormal Cuando me fui Él me mandó a buscar Y yo no pude no Decirle que no Disfrutas las producciones A cargo del monstruo Son mi DJ Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Luego me dijo Que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, ay, Dios mío, qué rico Él me invitó a salir a bailar, un peredito de ese bien anormal Cuando me fui, él me mandó a buscar y yo no pude no Decirle que no, no pude no, decirle que no, no pude no Decirle que no, que no Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Emma me escribió y me dijo a mí que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Llego mayor, que le guste yo, que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Salgo así calada, le pide a tope Porque puede ser que con el culo me hasta tope Me siento dichota sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi boom, 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 boom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi boom, 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 boom Por encima se me nota que me sobra el piquete El piquete Lo que me partió de ella y ahora está mal carete Yo también tengo una jipeta Yo la tengo por la tía contra mi shorty Te damos el miedo en la cabeza Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Wanda, viene Mari, toda la baby Quiere un party, un comentario Fuera de lugar y te vamos a romper Salgo así calada, le pide a tope Porque puede ser que con el culo me hasta tope Me siento dichota sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi boom, 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 boom Y si hay alguien que me rompa ¿Por qué no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom? Rompa Pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa ¿Por qué no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom? Esperando, duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que está romcando Tú pa' dame la de que en el liste eres pelota Pero ser humor o por el que eres precoz Por más que me tire no cojo lucha La que me fronteó de aquí no se escucha Háblame de ti, como tú estás, quisiera verte En una foto te vi y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo, en el amor no has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa Una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo le juego y se la dejo jugosa Sé que conmigo no pueden verte Se dice por ahí Lo que no mata te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Si vuelvo a nacer Conocerte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Y me traje caminos Tú Está pa' comerte Toda Todita Todita Si estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tatú Ay Hace que la nota nunca se va No hace falta nada Si estás tú Yo no sé Yo no sé Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso De esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatuo tu nombre Yeah Que es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Muérdame ese tatuajito secreto Que no sé Porque tú Con ese tatuajito Estás pa' comerte Toda, todita, bebé El tiempo Contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que No hay nadie más que toque tu piel Que no existe Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Nos ponemos y arreglamos En eso siempre estamos Desde que nos conocemos Pero siempre lo hacemos Bueno Si tú quieres Ahora vamos Y después lo posteamos Porque todo el mundo Lo que nos conocemos Si está bonita Bonita Shorty Te duele muy dura Te digo I'm sorry Si de qué bonito Te queda el tan Bailamos con mi cama Y hagamos un party Tú y yo Champán y fútbol y rumba Y el reggaeton retumba La fiesta no para Y gastamos la funda La vida es una Y no hay una segunda Vamos a bailar Tú y yo mujer El party prender Pasarla bien Y vamos a rumbear Y vamos a beber Y del número al 10 Y yo te doy 100 Vamos a bailar Tú y yo mujer El party prender Pasarla bien Y vamos a rumbear Y vamos a beber Y del número al 10 Yo te doy 100 Que viva la fiesta Que la vida es una De aquí no nos vamos Que siga la rumba Bebiendo en el C Williando en el Jackie No me pelees baby Que hoy estoy feliz Empezamos en la playa Y nos vamos pa' mi cama Nueva el culo Como bailan en Brasil Baby solo dame la señal Porque el alcohol No me tiene un poco mal Yo te hago al diente Y me compongo Pa' que me invitan Si saben como me pongo Baby pa' arriba Pa' abajo y pa' el centro Todo el mundo está Mo' borracho y pa' adentro Pasarla bien No es un delito Trae la familia Y trae hasta el perrito Vamos a bailar Vamos a bailar Tu y yo mujer El party prender Pasarla bien Vamos a rumbear Vamos a beber Y del lugar al 10 Y del lugar al 10 Yo te doy 100 Vamos a bailar Que la vida es una Champagne, fútbol y rumba Champagne, fútbol y rumba Y el reggaeton retumba La fiesta no para Y gastamos la funda La vida es una Y no hay una segunda Vamos a bailar Tu y yo mujer El party prender Pasarla bien Vamos a rumbear Vamos a beber Y del lugar al 10 Yo te doy 100 Vamos a bailar Tu y yo mujer El party prender Pasarla bien Vamos a rumbear Vamos a beber Y del lugar al 10 Yo te doy 100 Que viva la fiesta Que la vida es una De aquí no nos vamos Que siga la rumba Reggando hasta la muerte, baby Reggando hasta la muerte, baby Enrique Iglesia Yeah, yeah, yeah Uh, 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 uh Anuel Only on the run, baby Build a chance Quiero un bra, no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasar Parla bien Cuál es el grano Que yo me activo Que lo que lo que es Que tú quieres conmigo Son el tempo Bien agresivo Pero te advierto Que deje el corazón en la casa No es la primera vez Que esto me pasa Antes tú lo vistas muchas veces Por más que disimule Ya lo sé 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 Se te nota Que quieres que mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Ay, ay, ay Se te nota Que estás basado de copas Cuida que me equivoca Lele, le le pago Lele, le le pago Lele, le le pago Lele, le le pago Ay, ay, ay Lo que tú me digas, Bobby Para esta noche Yo no ando lonely Anda con el motherf***ed dogy De pasajero Que yo conduco Comiéndome un vasito Mándame el pin de tu corazón Que yo lo busco Sé Se le nota Más mamasota Como lo mueve Esa muchachota Nenea Que su palaga Que sujude Que su pelota Esa que yo lo sé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar Se te nota que bailan dos locas Yo sé que te soboza, mi manera es real Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa Antes tú lo has visto muchas veces Por más que disimule yo lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca no te daré para Ay, ay, ay Se te nota que bailan dos locas Yo sé que te soboza, mi manera es real El monstruo de la nueva era Soy musicaria Me pongo fina Échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Soy musicaria Me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Me tira besos Como bazooka Tremendo culazo Hay que calor Bajo a este suelo y no pido perdón Papi, quítame el sol Tremenda fritanga Por si tiene hambre, quiere mi amor Soy musicaria Me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Soy musicaria Me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Que a ti te gusta Cuando lo hago lento Guacho yo lo siento Yo no pierdo tiempo Me guardo la pistola, debajo de la falda No quiero dinero, no me hace falta Cuando me preguntan si lo hago gratis Claro que no, guapo Soy musicaria Me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Soy musicaria Soy musicaria Me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga TikTok, pensando como te desví TikTok, supe la falda sin el gift Drop, mueve ese culo mami Verdad Mueve ese culo mami 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 ¡Oye! ¡Traya! ¡Vamos a ver! Manos en la pared y mirando pa' atrás, rebotando esa nalga que quiere. Rack, pack, 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 pack. ¡Ey! Los retros en el polvo. Antes tú me pichabas. Ahora yo picheo. Antes tú no querías. Ahora yo no quiero. Antes tú me pichabas. Ahora yo picheo. Antes tú no querías. Ahora yo no quiero. No. Tranqui. Yo perreo sola. Mmm. Ey. Yo perreo sola. Perreo sola. Mmm. Yo perreo sola. Ey. Yo perreo sola. Ok. Ok. Ey. 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 Que ningún baboso se le pegue. No. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tiene. A los hombres los tiene de hobby. Una marquilla como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella. Los nenes y las ninas quieren con ella. Tiene más de 20, me enseñó la cédula. Ey. Del amor es una incédula. Ella está soltera. Antes que se pusiera de moda. Ey. No creen amor, le temo el foda. El DJ la pone y se la sabe toda. Se trepa en la mesa y que se joda. En el perreo no se quita. Fuma y se pone bellaquita. Ella más si te necesita. Pero por ahora está solita. Ella perrea sola. Ey. 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 Ella perrea sola. Perrea sola. Perrea sola. Sola. Ey. Ella perrea sola. Ey. Ey. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Tiene una amiga problemática. Y otra que casi ni habla. Pero la pesa en una diabla. Y ahí se puso minifalta. Los Phillies en la Hollywood en los golpes. Porque estar soltera está de moda. Por eso ella no se enamora. Estar soltera está de moda. Por eso no va a cambiar. Estar soltera está de moda. Por eso ella no se enamora. Estar soltera. Estar soltera está de moda. Por eso no va a cambiar. Estar soltera con sus amigas revueltas. Va pa' la disco ya nadie le rinde cuenta. Está soltera. Ella va si le vive en la oda. No está lista por un trajecito blanco en la oda. Puede perrear con uno como se lo voy a tola. Batea patinientos. Siempre botan la oda. Pum, 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 pum. Me peba a ver qué cuerpo. Eso se va a caer la orden. Descateo las manos contra la pared. Para darle para el piso no pide permiso. Si está soltera sin compromiso. Tapa la rumba y hace el dinero. Y yo que soy un bandolero. No me gustan como tú las que no creen el sentimiento. Ni un 14 de febrero. Ella lo que quiere joder, vacilar. Solita pa' romperle el cuello. Ella lo que quiere joder, vacilar. De la tabajo pa' tabajo sin parar. Y estar soltera está de moda. Por eso ella no se enamora. Estar soltera está de moda. Por eso no va a cambiar. Estar soltera está de moda. Por eso ella no se enamora. Estar soltera está de moda. Por eso ella no va a cambiar. Se cansó de los embustes. Y a su vida le hizo un ajuste. Ey. Si la ves en la disco con los de ella no te asustes. Puesta pa'l problema. Así que él no la busque. Déjala volar como decía Tito. Ese culo el traje le queda chiquito. La leona no está puesta pa' gatitos. Ey. Y sin ti le va bonito. Hoy se siente coqueta. Siempre activa, nunca quieta. Todas las mañas son violeta. El corazón lo tiene a dieta. Ey. Pa' que ningún cabrón se meza. Se dejo en drit otra vez. Papi, cho, to' las llamadas y to' los text. Tú no entiendes que hace rato lo dijo next. La nena está haciendo más tics que Kelex. Ey. Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party. Si no nos vemos mami en el hotel party. Ponte pa'l problema, vén dale, déjate ver. Loca que empezamos lo matamos en el motel. Suelta por ahí, yo estoy suelto por acá. Hacer de wiki wiki como dice Javier. Soltó el corazón, sacó a pasear la muerda. Ella no se puede llegar. Ella es lo que quiere joder, vacilar. Solita pa' romper la disco. Ella es lo que quiere joder, vacilar. Dale hasta abajo, pata abajo sin parar. Estar soltera, está de moda. Hacer lo que quiere y que se joda. Estar soltera, está de moda. Ella no le va a bajar. Estar soltera, está de moda. Por eso ella no se enamora. Estar soltera, está de moda. Por eso no va a cantar, cantar. Ella está soltera. Con su amiga revuelta, 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 revuelta. Papá a la disco, ya nadie le ríe el cuento. Papá a la disco, ya nadie le ríe el cuento. Papá a la disco, ya nadie le ríe el cuento. Papá a la disco, ya nadie le ríe el cuento. Capete. Luna, D.Y. Chris Eday. Gaby Music. Dímelo Nino. D.Y. Dímelo Pina. Luna, ya, ya. Estamos claros de quién es el mejor de todos los tiempos. Diva. Hefo. Hacer. Lucho como candy. Lo, 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 lo. Lucho como candy. Más de la madrugada. Su ropa nueva solo le gusta salir de noche. Viene así que la se monta en su coche. Papi, esta noche. Papi. Un baile queo. Un baile queo. Un baile que la baby mire. Quiere que se activen. Vamos por el baileo. Pa' que solita se motive. Música que activen. Un baile queo. Un baile queo. Es lo que la baby mire. Quiere que se activen. Mambo. Por el baileo. Pa' que solita se motive. Música que activen. Dile mambo que nosotros no estamos pa' tramo. Explícale que si se lambe yo también me damo. Ella quiere que le eche. Y pa' que mi doña no sospeche. Dejo el eso y saco el meche. Mi mamá la quiere como hierna. Yo le digo que es tierna. Pero me ve y abre las piernas. Hizo completa en Cali. A mí no me gustan las pali. Pero esta noche le doy un sal. Y tiempo de salir más cara que Roll Royce. Pero se escucha a mi voice. Quiere bellaqueo como pa' los tiempos. Y no, yo soy su nene. Se quiere ser que la mantiene. Pero conmigo es que se viene. Que se viene. Un bellaqueo. Es lo que la baby mire. Quiere que se activen. Vamos por el baileo. Pa' que solita se motive. Música que activen. Un bellaqueo. Es lo que la baby mire. Quiere que se activen. Vamos por el baileo. Pa' que solita se motive. Música que activen. Mi bellaqueo son psicológico. Me contagio con tu traje erótico. No estamos rústicos. Mamá estamos exóticos. Hoy me la llevo a todas de rehén. Bájate la falda. Quítate el sol. Deja, deja que la nota se te suba. Mezcla la piqui con el jazz label. Y con un VV. Con kilos de cubana en el cuello. Y no soy de Cuba. Te veo como está desnuda. Con que esa chapa sacuda. Su cuerpo es de actriz. Baby a moon es tripti. Me lo mordiste. Y me dejaste en la marca el lipstick. Voy pa' dentro como cártela. Hacerte un trisiste. Y subo pa' la tarima. Con chalecos a los fiti. Un bailoteo. Es lo que la baby mire. Quiere que se active. Vamos por el beleo. Pa' que solita se motive. Música que active. Un bailoteo. Es lo que la baby mire. Quiere que se active. Vamos por el beleo. Pa' que solita se motive. Música que active. Creo vellagoso de esos que me pongan aprieto. Dile mambo que ya va a chocar con el jibeto. ¿Quieres duro? Dale duro, dale mami, más duro. Dale que con ese burisote yo me curo. Beba, yo no te escucho, pero es una juanquipucho. Nos juntamos pa' vaciarte los cartuchos. Los cuatro fantásticos. Le mole el invisible, el elástico. Y el que bota fuego nuevos con todo y plástico. La ves en la escuela, pinquillas de crema. Hasta que la fuga le pongan este tema, Luyan. El que le funda lo recogió, se quedó teque. Porque el banco viral lo tenga ya. Ozuna, el negrito Oscarro, Alesio la bestia. Juanca el problemático, dímelo a Pucho, el MVP. Y esto es Odisea, el árbol. Díselo Luyan, Bambo King. Los reyes de esta pendeja. Hear this music. Dímelo a P. Tienes que escucharlo obligado, ¿ok? Los números lo dicen. Si no, a buscar la calculadora. Disfrutas las producciones a cargo del monstruo Zombie DJ. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!